Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión, Celina Storidio, se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del Jet Set Internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. Veamos. Queridos hermanos, continuemos con esta moda. Si hay alguien presente que se ponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo lo pongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este ser amor es una pesadilla. Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido. Hoy en el altar y el público voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como locos nos quisimos. Los dos compartimos un corazón. Más hoy se casa para intentar volar. No pide por favor, no hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. Te amo como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Mi amor por Dios recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño, aquel domingo, no di muerte ni nerviosito. Y sin un pacto de palabras, yo te amo, tú me amas. Y aquí venga el fin del mundo, y la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escalé por tu ventana, tu perrito me ladraba y tu padre levantaba. Nos contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre, buscándome el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Como Ana fue testigo de las noches de pasión. Yo perdí ese control y hasta te exito conmigo. Tus pies amargos remedié con una llamada. Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste y en el daño. Mi amor, tú eres loca. Mi amor no te abandoné, mi amor no te abandoné. La carta, mi amor no te abandoné, mi amor no te abandoné. Y ahora me dirijo al insuficiente poca cosa y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién maldita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad, ¿ah? La única verdad que tú conoces, la verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro, dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula, levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? A mí No Mi amor No